Bueno, ya estamos aquí con dos integrantes de Arte Espíritu, una organización, bueno, pues, artística, pero que en esta ocasión se convierte en una instancia también benéfica para los damnificados de los sismos recientes de septiembre. Ingrid Rosas y Eugenia Seves, gracias por estar aquí. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer los artistas? Que ustedes están convocando artistas, no solo de León, sino de todo el mundo, para sumarse a este llamado de ayuda, de solidaridad. Sí, mira, Arte Espíritu es un organismo no gubernamental, sin fines de lucro. Se formó a raíz de una propuesta de los Juegos Mundiales del Arte para Proyecto de la Paz por Niños. Como Arte Espíritu ha tenido muy buena acogida en el medio de la localidad, del estado de Guanajuato, nos apoyaron Derechos Humanos y nos apoyó el Museo de Arte e Historia de Guanajuato para una edición que tuvimos de un proyecto por la paz. Debido a los eventos ocurridos del 19 de septiembre y anteriormente del 7 de septiembre, pues entonces nuestro organismo que se dedica a apoyar a eventos de fraternidad y paz, pues nos tratamos de organizar a los artistas, muchos de ellos con relaciones personales, y la acogida fue tal que se sumaron 30 artistas de la localidad donando su obra para que se venda en una subasta silenciosa para apoyo de los damnificados en Oaxaca, principalmente. Me decías que también habrá obras de artistas de otras partes del mundo. Sí, como soy copresidenta de los Juegos Mundiales del Arte, en un organismo que llamamos Art México, que entonces me tomé la libertad, bueno, como organizadora, de invitarlos a que se unieran por la premura del tiempo. Además, había una gran consternación en otras partes del mundo por lo que pasaba en México. Sí, realmente en México. Lo encontraste muy receptivo a tus interlocutores. Fíjate que en México he tenido oportunidad de viajar en este proyecto a países como Croacia y Montenegro, y realmente en México me doy cuenta que es un país muy querido por todo el mundo. Somos un país que a nivel artístico, bueno, tiene una riqueza excepcional, que me da muchísima alegría. Conocen nuestras canciones en todo el mundo, conocen nuestra arte, conocen, pues, íconos de nuestra pintura, que son Frida, Diego, que tristemente no sucede en otras partes del mundo, ¿no? Bueno, no hay como esa representatividad tan original y tan fuerte plásticamente que somos México. Entonces, pues, invitándolos a ellos, inmediatamente, gente de Marruecos, de Egipto, de Inglaterra, de Holanda, o sea, bueno, ya tenemos artistas de más de 20 países que han querido apoyar a México en esta, pues, tragedia y en esta, pues, situación tan difícil que estamos atravesando, ¿no? ¿Por qué subasta silenciosa? ¿Cómo se va a llevar a cabo? No sé si me entiendo. Mira, la subasta silenciosa me gusta porque es una forma de hacer que la gente participe de una forma muy, como, democrática. ¿Por qué? Porque, como te dije, esto se organizó en caliente, podríamos decirlo así. Así son estas cosas. Ajá. Fue algo que surgió, se convocó a los artistas, los artistas generosamente dijeron que sí, incondicionalmente, aunque sabemos que el arte, pues, es algo que, pues, a veces no es tan valorado en cuestión económica, entonces los artistas dijeron que sí, y la subasta silenciosa... Pero no todo el mundo invierte en arte, de repente, ¿no? A veces no es la prioridad, pero realmente debemos de saber que el arte transforma la realidad y que el arte se vuelve en una forma de expresión que genera esperanza. Y, pues, realmente la subasta silenciosa funciona de una manera. O sea, el artista da el precio de la obra, el valor de la obra, y se pone el 20% de ese valor de la obra, que en el caso, por ejemplo, de 10 mil pesos, la obra va a salir a la subasta en 2 mil pesos, y la persona que dé un mayor precio a la obra es el que va a adquirir la obra. Esto con el fin de que... ¿Lo escribes en sobres o cómo haces? No, en un papel se escribe el nombre del artista, la obra subastar, el precio del valor real, el precio de salida, y la gente que quiera invertir en esa obra o que quiera apoyar a la causa, pues va a escribir el nombre, la cantidad que quiere aportar, y la persona que done la mayor cantidad es la que adquiere la obra. ¿Cuántas obras tienen ya? Mira, actualmente contamos con 30 obras, los invitados que aparecen en el cartel son 28, porque el Museo Verde colaboró inmediatamente, ellos tenían 28 caballetes, en esta situación estamos poniendo obra de artistas reconocidos en caballete, para que la gente tenga mucho más contacto con ella, y tenemos ya aproximadamente 20 artistas del extranjero, y todavía nos siguen generando más, para impresión, y para que se rifen también obras, va a haber rifas, un artista de la localidad, Héctor Trejo, cantautor, va a estar dando un concierto en vivo, y se están ellos sumando más y más gentes, porque pues nuestro país está lleno de gente solidaria. Y bueno, yo creo que mucha gente está muy motivada y muy sensibilizada por lo que ha pasado y han visto. ¿Cuándo y dónde va a ser la subasta silenciosa? Va a ser en el Museo Verde, va a ser el siguiente jueves, de 5 a 7, perdón. ¿Dónde es el Museo Verde? El Museo Verde es en el Parque Los Cárcamos, ahí los esperamos, es un museo verde, vaya el nombre, ¿no?, que también apoya mucho la cuestión ecológica, entonces también está muy padre, porque a la hora de organizar todo, fue también como pensando en la ecología, ¿no? Y de verdad vale la pena que vayan, porque como decimos, va a haber mucha obra diferente, de muchos artistas que tienen una técnica muy diferente y estilos muy diferentes, entonces también va a haber como mucha variedad. Y música además. Y música, va a ser un rato ameno. Y fíjate que también es la oportunidad, son muchos artistas reconocidos leoneses también los que van a exponer su obra. ¿Algunos nombres que podemos mencionar? Sí, tengo la lista, si quieres toda la lista. Toda la lista. Tú dime, tú dime, para interesar más al público. Realmente también en eso estamos contentísimos, porque inmediatamente dijeron que sí, y se han ido a estar sumando y sumando y sumando, que invitamos a toda la población artista, porque todavía pueden llevar obra de papel, les pedimos que sea un poco protegida, con un soporte rígido y envuelta en plástico, con el título, la ficha técnica y que puedan, el valor y el porcentaje que quieran donar. Si alguien llega ese día incluso la incorporan. Sí, lo incorporamos, porque realmente todo esto es por una buena causa. Nosotros estamos en contacto con personas que son colegas en Oaxaca, que están llevando, ellos personalmente, todas las, están comprando despensas, juguetes, medicina. O sea, a ellos iría el dinero. A ellos va el dinero. También uno de los artistas quiere donar a unas personas que son rescatistas, que han estado ayudando y rescataron de hecho cinco personas dentro de los escombros. Entonces, pues, pues, como sabes, nuestro país, pues, está siendo un referente a nivel mundial de la solidaridad que se está generando. Entonces, pues, queremos sumarse a eso. Aparte de sumarnos, como que hacer hincapié de que somos personas y somos comunidad unidos y que realmente si las estructuras sociales o gubernamentales no están dando como respuesta suficiente a la necesidad real, pues, podemos unirnos, ¿no? Y nada sale sobrando, ¿no? Exactamente. Entonces, para recordar un poco, es jueves 19, que es de hoy en ocho días. De hoy en ocho días, claro. En el Museo Verde de los Cárcamos. A las cinco de la tarde. Cinco de la tarde. Cinco a siete de la tarde, abierto totalmente al público. Y ahora, un artista de la localidad... Y que lleven dinero, la chequera, lista, ¿no? Sí, bueno. Hay obras desde cuánto, más o menos. Va a haber obras de 200 pesos, porque la gente está donando totalmente y están poniendo un valor de su obra a precio de que la gente pueda llevarlo. Que eso también se me hace excelente, porque, pues, porque vamos a tener a... Nosotros vamos a cooperar, pero ellos van a poder adquirir una obra. Entonces, ese dinero donado por los artistas va a tener una retribución para la persona que asiste. Y alguien se puede llevar una obra padre a su casa. Sí, mira, la lista de las personas, de las artistas que han donado obra es, bueno, Eugenia Seves, que aparte de desarrollo institucional, es artista. ¿Tú qué línea sigues como artista? Fíjate que soy artista apenas emergente. Entonces, apenas me ando como identificando. Entonces, tengo como abstracto. También tengo... Me gusta como conocer diferentes técnicas. Entonces, ando experimentando ahorita como por dónde voy, ¿no? Como por dónde voy a llegar como mi línea como artista, ¿no? ¿Obra tuya también? Sí, obra mía. Claro que sí. A mí me pueden seguir en mi página, ingrisrosas.com. Ahí viene mi trabajo. Y, pues, sí, sí, soy artista plástica desde hace más de 30 años. Ya, gracias a Dios, he podido estar ahí. Mira, tenemos también a Lupita Naya. Ella es colaboradora, es artista plástica. Y ella tiene un espacio que se llama Generarte Espacio. Ella está colaborando. Yoli Arena. Vito Asencio, de gran trayectoria. Él forma parte del Grupo Centro 10, de aquí de Guanajuato. Tomás Castelazo, de Grupo Centro 10. Fotógrafo. Fotógrafo muy reconocido y muy querido. Alfonso Caputo. Él es de un organismo del que soy parte que se llama Terra del Arte. Él es italiano y también quiere colaborar. Antonio Resvay, también artista plástico de gran reconocimiento. Forma parte de Centro 10. Noé Díaz Ibáñez. Él es nuestro contacto artista en Oaxaca. Él es miembro y es un artista muy reconocido. Cuca Fernández. Ella es de ProArte, Guanajuato. Jerónimo Braue, de ProArte. José Huerta. Mónica Jiménez, también de ProArte. Samantha López, desde nuestro equipo de Arte Espíritu. Oscar López, que bueno, él es también del grupo de ProArte. Maylen Luna Mercado. Michel Mena, también de ProArte. Catalina Ochoa, de Cunalá. Pili Orozco, de Centro 10. Ernesto Padilla. Él es, bueno, es un fotógrafo muy reconocido. También es poeta. Carlos Sanmiguel, fotógrafo, que viene específicamente de Ensenada para asistir al evento. Maro Segovia, que también es parte de nuestro equipo de Arte Espíritu. Fermín Tapia Ortiz. Dirce Tobar, de Centro 10. Sergio Toledo, de Terra del Arte. Héctor Trejo. Él es el cantautor, que va a estar interpretando música en vivo. María Elba Verdín, también artista reconocida. Y Fernanda Urtiaga. Muy bien. Y pues siguen, siguen. Y faltan muchos. Y faltan muchos de los que nos están incluyendo. Pues les agradezco mucho. Por supuesto que ojalá tengan mucho éxito. Yo creo que lo van a tener y que llegue el recurso a donde debe llegar. Y bueno, también la gente esté contenta ese día. Ahí estaremos por ahí pendientes. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y gracias, Eugenia. Vamos a continuar en un momento más. Vamos a platicar con Juan Miguel Alcántara temas de política y algo de seguridad también aprovechamos. Regresamos en un momento.